Hola amigos de iTunes, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver 7 combinaciones para duelo de escuadras en términos de full recuperación de puntos de vida. Así que sin nada más, ¡comenzamos! La primera combinación está prescindida por Orión, Jota, Miguel y León. Que pues ya sabemos cómo es esta dupla de Orión con Miguel, la cual buscamos cada vez de derribar a un enemigo, pues estar obteniendo lo que serían estos puntos de energía y posteriormente poder ocupar lo que sea la habilidad de Orión. Que si bien ha sido nerfeada en esta actualización, considero yo que cuando hay varios enemigos, uff, todavía sigue quitando bastante vida. Además que en cierta forma también puede funcionar como un tanto de protección ante otros agentes, ante otras habilidades o elementos como granadas. De ahí tenemos lo que sería el personaje de Jota que en un enfrentamiento te sirve muchísimo. Estás generando algunos puntos en cada disparo y posteriormente después de derribar a lo que sean tus enemigos, pues recibes un poquito más de vida. Ahora bien, creo que está muy bien esta combinación y ya para después de un combate, pues tenemos a lo que sería el personaje de León que nos va a brindar 60 puntitos en un lapso de 12 segundos. Que quieran o no, se me hace una muy buena combinación equilibrada entre lo que sería hacer daño, recuperar vida y después de un combate. La segunda combinación está prescindida por Alok, Jota, Ford y León. Ahora bien, en el caso de Alok es un tanto interesante. Considero yo que en cuestión de velocidad de movimiento está bien los 15% que nos da, creo que es el máximo, así que bien ahí. En cuestión de recuperación de puntos de vida, miren, 30 puntos desde mi punto de vista ya no es tanto o ya no vale tanto la pena. Vale la pena en esta cuestión porque estamos aprovechando pues esta cuestión de combinación de habilidades y considero que Alok en cuestión de recuperación de vida con otras habilidades, pues todavía puede funcionar. Ahora bien, más o menos les pongo en ejemplo, tenemos a Alok con su 15% de velocidad de movimiento que en combate frenético, en rush, en un combate que suelen darse en duelo de escuadras, creo que nos puede ayudar. De ahí 30 puntos de recuperación de vida, pues más o menos para ello lo complementamos con el personaje de Jota, que en cada disparo vamos a estar ganando puntos. Ahora bien, tenemos al personaje de Ford que por si nos madrugan, si nos hacen daño, pues ya estaríamos recuperando unos 30 puntitos y Leo ahí de provisional para después de un combate, pues estar recuperando vida. Entonces esta combinación creo que me gusta en cuestión de velocidad y en cuestión de estar recuperando algunos puntitos en el enfrentamiento. Así que no sé, ustedes opinen si consideran a Alok todavía factible para este tipo de combinaciones. Como tercera combinación tenemos a Dimitri, Jota, León y el personaje de Ford. Ahora bien, lo que yo les puedo decir del personaje de Dimitri es que me encanta en cuestión de que tiene muchísima recuperación de puntos de vida. 10 puntos por segundo y su habilidad dura por ahí de 12 segundos, o sea 120 puntos de recuperación. Incluso en un combate, si bien su habilidad es estática en un combate, pues estás dentro del círculo, estás generando algunos puntos y posteriormente con Jota en ese mismo combate, pues le agrega los puntos que puedas obtener. Y en este caso, como no me hacen daño, pues estoy obteniendo ese privilegio del personaje de Leo. Y si me hacen daño, pues tenemos al personaje de Ford que nos da 30 puntos y entonces estamos como que teniendo en cuenta todos los aspectos. Desde que nos hacen daño con Ford, desde que hacemos daño con el personaje de Jota, desde que pues activamos la habilidad activa de lo que sería el personaje, en este caso Dimitri. Entonces me gusta y aparte de eso, pues si nos derriban, pues ya nos auto revivimos si se da la oportunidad. En lo personal me gustó y aprovechando, en este caso Dimitri, que si bien si nerfearon su tiempo de habilidad de enfriamiento, pues creo que podemos de cierta forma, pues mantener a raya eso con los personajes como Jota que aún así estamos recuperando puntos. Entonces, desde mi punto de vista está bastante equilibrada esta combinación de habilidades. Como cuarta combinación tenemos acá Miguel, Ford y el personaje de León. Esta combinación está pensada para aprovechar a Miguel con sus puntos de experiencia, estos de color amarillito. Cada vez que derribemos a lo que sería el enemigo, estaríamos pues llenando nuevamente nuestra barrita de puntos amarillos, lo cual funciona bastante bien para el personaje de K. Ahora bien, ustedes me pueden decir, K, de por sí ya te da estos puntos. Sí, es cierto, pero desafortunadamente después de algunos nerfeos ya no es tan rápido como me gustaría. Aún así, creo que podríamos de cierta forma reemplazar al personaje de Miguel con los honguitos. Pero aún así, para experimentar, para probar nuevas combinaciones, considero que podrían hacer un buen juego. Incluso para estar obteniendo un poquito de protección, podría entrar aquí lo que sería el personaje de Justin Bieber. Pero ya que nos estamos enfocando en cuestión de recuperación de vida, pues esa habilidad o este conjunto de habilidades me gusta. De ahí no hay mucho que decir. Tenemos al personaje de Ford, que para un disparo, para un combate que nos madruguen, pues está bien. Y de ahí pues el personaje de León, que últimamente me ha estado gustando mucho. Pero obviamente su funcionamiento es posterior a un combate. Ahí entran sus puntos positivos y negativos. Como quinta combinación de habilidades tenemos a Shiny, Jota, León y Ford. De hecho estamos repitiendo mucho algunos personajes, pero en esta cuestión o en este tema de recuperación de puntos de vida, pues son necesarios. Solamente hay que buscar con qué personajes de habilidad activa combinan un poquito más. Aquí sí les puedo decir que Shiny es uno de los mejores personajes desde mi punto de vista para este tema. Ahora bien, la ventaja que tiene Shiny, aparte de que nos otorga los 60 puntos, es que nos da 75% de efectos curativos. Ya sea botiquines, ya sea inhaladores o en este caso habilidades. Yo he probado mucho la combinación de Shiny y Jota y la verdad es una brutalidad. Desde lo que serían los disparos que le das al enemigo y posteriormente que los derribas. Sí me ha tocado veces que pues te llena a lo mejor si tienes la mitad de barra de vida, te la llena casi completa. O en su defecto te la llena completa. La verdad que sí me gusta esta combinación de habilidades. Y incluso puedo decir que la habilidad de Leo se puede sentir un poquito que nos da más de lo que debería. Entonces la verdad Shiny para estos personajes de habilidad que nos otorga vida, la verdad es muy buena. Sí la recomiendo completamente. Aunque eso sí, tiene un enfriamiento un poquito largo. Como sexta combinación tenemos al personaje de K, Jota, Naeri y el personaje de León. Que en este caso vamos a aprovechar K, ya saben cómo funciona, la generación de estos puntos de energía y los convierte en puntos de vida. Que si bien en duelo de escuadras creo que podría ser un tanto difícil la primera ronda generar estos puntos de energía. Por a lo mejor de que ya no genera tanto K, ya desde la segunda ronda en adelante ya no creo que sea un problema. Además de que tenemos a la mascota del cactus que nos facilita muchísimas cosas. En este caso pues los 100 puntos de energía. Tenemos al personaje de Jota que realmente no hay mucho que decir, funciona bastante bien. Naeri es un personaje que a lo mejor no he puesto mucho en estas combinaciones. Pero la verdad le podemos sacar muchísimo provecho si jugamos estratégicamente. Pues cada vez que le disparen a nuestras paredes o que nosotros le disparemos vamos a estar generando de estos puntos de vida. Entonces podemos llevar tres paredes por ronda. Así que considero que puede ser de gran ayuda. Y como les mencionaba, León pues nos funciona en un combate que a lo mejor no hayamos terminado. Que después de cinco segundos que no recibamos daño. Entonces se me hace muy equilibrada. La verdad a lo mejor no generas tantos puntos como uno quisiera. Pero considero que está muy bien. Y por último como séptima combinación tenemos al personaje de Shiny, Jota, León y el personaje de Naeri. Que esta combinación está pensada para aprovechar todo lo posible de Shiny en cuestión de ese 75% de recuperación de vida. Lo utilizaremos o lo utilizo más cuando sé que estoy a punto de ser derribado. O cuando sé que no tengo la barra llena y voy a derribar a un enemigo. Pues la activo y genero esta ventaja con el personaje de Jota. Lo mismo con lo que será el personaje de Naeri. Y posteriormente si estoy en apretos pues lo utilizo cuando estoy recuperando estos puntos de vida que nos otorga el personaje de Leo. En lo personal sí me gustó muchísimo también esta combinación. Así que chicos a grandes rasgos háganme saber en la cajita de comentarios que les parece. Yo considero que me hicieron falta todavía unas cuantas combinaciones con Dimitri, con Alok posiblemente. Pero sí dos personajes que podemos sacarle muchísimo potencial son Dimitri y Shiny desde mi punto de vista. Opinen háganme saber en la caja de comentarios que les parece. Y sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.